Amigas, amigas y amigos, continuamos conectados Instagram Live, YouTube Live y también la mensajería de texto y retomamos la comunicación con Omar González, él es diputado del Parlamento venezolano. Diputado, estamos esperando, aguardamos por los resultados diplomáticos de un esfuerzo que se hace de una averiguación que da con las operaciones irregulares de aparente lavado de dinero, tráfico de influencias, es decir, con un amplio prontuario de una persona que ha sido señalada incluso desde el pasado y que ha tratado de mermar la capacidad de denuncia de periodistas que a través de un portal conocido como Armando Info, destaparon una gran olla de corrupción de la distribución de alimentos, estamos hablando de Alex Saab, su impresión en torno a la presión que se ha ejercido desde Miraflores, es decir, ¿tratan de proteger a un cómplice o prefieren que no hable con todo lo que tiene que decir? Esto es uno de los elementos que tiene más nervioso al régimen no solamente de Nicolás Maduro sino también de otros países como los Kirchner en Argentina y en otras naciones. Este es el hombre, el banquero, el que conoce las cuentas secretas de muchos de estos personajes y se están haciendo esfuerzos enormes para evitar la extradición a los Estados Unidos. Afortunadamente hoy la ministra de Justicia de Cabo Verde anunció que se iba a respetar en todos sus detalles lo que dice su legislación y que no se iban a dejar a presionar por toda la trama que se ha montado para tratar de evitar la extradición e incluso corriendo el riesgo la propia integridad física de Alex Saab para que no hable dónde están las cuentas secretas de Nicolás Maduro, de sus más allegados colaboradores. Ahora bien, la Fiscalía de Colombia hoy, bueno, comenzó a desmantelar aquella riqueza estrambótica que ostenta este personaje allá en su país nativo, su país natado en Colombia, en Barranquilla. O sea, le han decomisado en el día de hoy más de 9 millones de dólares en propiedades y esto es simplemente una muestra de lo que las 27 empresas que tiene Alex Saab repartidas por el mundo, no solamente en el negocio de la comida podrida que le servían a los venezolanos a través de las cajas CLAP, sino también a través del negocio del oro que le llevaba a Turquía. Esto es una especie de ingeniería financiera que había montado este hombre en 27 países y de allí venían las cuentas secretas repartidas por el mundo entero de esta gente que ha usurpado el poder no para regodearse en el poder, sino para enriquecerse de manera obscena. De manera que nosotros estamos en Venezuela sumamente pendientes de este caso de Alex Saab porque hay todas las señales de que esto podría significar el mayor descalabro financiero que ha tenido este régimen que comenzó con el chavo castrismo y que continuó saqueando el poco patrimonio que le queda a Venezuela después de este asalto que ha tenido del erario público. Así es, diputado. Están raspando la olla y precisamente antes de que huyan tenemos que apurar la justicia. Muchísimas gracias, diputado. Gracias por la conexión. Le pedimos, por favor, que se cuiden mucho en el lugar donde se encuentren porque también la situación pandémica preocupa. Hasta la próxima. Un gran abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y un saludo a todo tu equipo. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Con gusto. Era el diputado Omar González, diputado del Parlamento Venezolano. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Gracias por estar conectados. No se pierdan la programación de EBTV. Hasta la próxima, amigos. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Encorpor, comida árabe tradicional.